Caminando pa'l Decameron Bien rivetido hijo Tengo ropa como si me fuera que es una fucking semana Viva la tropa Que quieres patinar aquí en el Decameron Que chucha te pasas ahí Va la loma así que En bomba Viva la Me enfocame el culo Que lo que es Bueno mi gente este es un video que vamos a hacer A lo rápido pues porque no tenemos tiempo Tenemos que ir para la discoteca, comer Tu sabes pues Esta viene On the fire Estamos tripeando la chuzada de los patrones Que locurí fue Tu tanque Métale a mi cazón Acha la Toma cazón, sigue ahí hondo ahí Lo usó lunes, martes, miércoles, jueves Hoy viernes y se lo quiere poner acá en la cámara Salió la Alessandra que te lave su calcón Si yo lo pongo Ya la oía No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Últimamente nunca en mi vida había estado así Tú sabes la culpa de esto, pelado Pero ahorita mismo estoy hasta la verga Solo por culpa del hombre que me está grabando Que es mi hermanazo Daniel Mendoza El hombre está tirado con aca Ahí lo vemos Está bien tirado, compa Bien dormido Hasta la verga Bueno Usted sabe Usted No sé Bueno, él la tiene que vivir de terror ahora Porque él prometió y él dijo Le doy una Dos Tres Daniel Pelado Párate, loco Eh, pelado Pelado Párate, loco Ey, pelado Chato a la dormidera Pelado Pelado Eh, pelado Párate, pelado Loco Que sopa contigo Ahora yo quiero joder Tú también estás en Las vas a vivir de terror Eh, pelado Párate, loco Párate Que huya que es, pelado Loco Está soñando Eh, pelado Pero párate, loco Acomoda hasta dónde Es, pelado Párate, loco Bien borracho, compa Entonces, tío Entonces, tío Que Párate, pelado El hombre Está bien Tirado No repone Ni transmite Pelado Párate Ey Ya, ya, ya Ya, ya Que Que Párate, pelado Loco Eh, pelado Que Párate Mira Mira Ey Párate Tío Párate Párate, loco Que lo que viene Ahora comienza Tío El hombre No se para O el tercer Garmatón Párate Pelado Loco Tío Me Puegazo Voy a buscar El Bata Ahorita Mim Tenemos aquí En la cámara Más franciscado Franciscald Yet Amigo El sol Tú que me da tu claridad Dime si el día de hoy Ya no habrá más maldad Amigo El sol Tú que me da tu claridad Dime si el día de hoy Dime si el día de hoy Ya no habrá más maldad Bueno Bueno, mi gente Párate Estamos aquí desde el estudio Suave, pon de serio Estamos aquí desde el estudio Del de Cameron Tú sabes Estamos grabando El segmento de De los videos Los videos Tiempo de Y somos Tú me entiendes ¿No? Señor director Corranme al siguiente video Cómo 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 Buenas tardes, buenas noches, depende del clima que se dé, me van a decir cómo la están pasando hoy en día. Bueno, cambiamos de tema rápido y el tema de hoy es el tagada. Vamos a hablar del tagada, señor. Todo lo que pasa. Señores, señores, señores. Yo quiero saber por qué se montan en trajes al tagada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Directores? ¿Qué te pregunto eso? ¿Directores? Por la siguiente video. ¡Córralo, córralo, por favor! ¡Córralo, córralo, 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 cór Ese viejo casi ahí señores Esa joda chucha Ayúdalo Dios Calderón, calderón ¿Qué calderón? ¿Ya no es calderón? No, la la y yo ¿Tengo que agarrar la llamada de teléfono? ¿Qué? Bueno, mira Ok, bueno ya Ajá, ajá yo No señores, te equivocas a tener el edificio Saben, no, caminando Desayuno algo leve A los yeños Tú sabes, no, para la playa Jarta, papá jarta Hermano, espérate Yo no me estoy esperando dos segundos Esto se va a acabar Chapellao Tú no te cabres Vienes, coge dos platos Sin boquear se va a comer todo eso Está hablando por teléfono Mencha hueco Y que café Y que el tomo café más bueno Yo tengo mi juguito A los yeños Mi dinero, hombre Está perdido señores Está perdido Allá va Se arrancó Se fue Está bien perdido Dale, dale, dale Salón Ya Seguimos otra vez con el video Que viva el guineo Hombre Viene el de Cameron Hay tantas vainas Y vine a comer un guineo Chapeño, si me lo robé un tallo que estaba allá Póntetelo a la boca Ojalá va Pero tranquilo, si usted me entra a mi guineo Ancha la verga Ahí todavía está loma, sube y baja Hola, mi mamá, ¿sabes? Oye, esto es la vida Mi amigo, güey, güey, güey Hola, amigo Bueno, llegamos al final De este programa De esta programación ¿Estoy bien? Bueno, llegamos a los saludos Saludos a ellos Bueno, saludos a ellos Arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Primero que todo Un saludo Para mi esposa Te amo, güey, te amo Ay, pedao Yo no tengo que mandar saludos ni verga Y a mí también hay que aceptarlo Si una que me quise una gran loca Si uno no va de ahí Me gusta que te enganza con el bebé Mira hacia el horizonte Si me hago en mi pie de pecho yo Muero Estoy bien entre tu hermano Cuatro pisos que me ha quedado No sé lo que me tengo que mandar hoy en día Especialmente para ti, princesa Te amo, te adoro ¡Tienes el mejor! Todas son princesas, papá Todas son princesas ¡Dóblala, tío! ¡Dóblala! ¡Cambio de tema! No la hagan que hacerte payaso El de todo un caballero hueco y mal ¡Mamá! ¡Mamá! Mi saludo es Para mi esposita Que la quiero mucho La adoro Te amo, princesa Madre, es todo para mi Alessandra Cedeño Te amo Corazón, beso pa' ti Bueno Cuando se sirviendo Saludos ellos Que le quieren mandar saludos Un saludo a Nelva Un saludo A Yareli A la frenzita Tú sabes, obvio Un saludo Ay, a toda la gente que chatea conmigo Un ritmo pa' todos Todos, todos Si me acordaron el nombre ahora mismo Si ves que es Juan Que estoy grabando Le mandaré un saludo Pero no se puede Es zombie Bueno, un saludo también especial Pa' la recha de Yami Que todos los días me chatea Ahorita mismo ayer me chateó Dije, ¿por qué no me llevaste? Estuvieron los sexos Sí, ah ¿Qué le pasa a ellos? No, yo la entiendo Esas son puras buenas Ella está cool Así que Besito pa' ti, princesa Un rípe, un rípe Pa' la gente que no fuma Saludo a todos Los que fuman se me van pa' la verga Cuida tu salud y tu reputución Me preocupa Tú sabes, tú sabes Bueno, mi querido, este saludo es para La novia de Iván Se quiere el corazón Carita Besito pa' ti, te va Un rípe pa'l friend Toby Kevin No me acompañó hoy, pues Pero Kevin Joel Aquí, hermano, aquí El hermano está aquí presente Usted sabe Si tú eras que me dijeras que Bueno, es un saludo industrial Un poco a fe lo premito A ti, yo que te enfojo A ver Y yo, están llamando Llamando, están llamando Aló Ajá Ven a poner una denuncia Ajá, yo Que está cansado No se va a hacer que vos podes morir No estamos aquí Estamos ahí Ajá, chaval, a ti Para el bolero dice que me está quedando A los barrios de tu bols Porque se la pasan así No puede ser eso No puede ser la pasan así No puede ser así Chaval, yo Aquí Quiero que se avienten Todos los peñoneros Uno Todos los huequitos Que andan creando Facebook Falso Con cuentas de huequitos Pierril, hermano Poniendose huecada Esa vaina Que tienes bien cabreado Para que sepan Es gente envidiosa Frens, es tú mismo ¿Estás a huevo o qué? ¿Para qué tienes que creer Un hue puta Facebook Porque tú eres otra persona Y que es Nicki Minaj? Pierril, yo no le meto mente A esa vaina Porque como... Eso es de ahí Está subiendo fotos De los manes Y que esto Y que el otro Le voy a la taquilla Si tú eres un hombre Si tú eres un hombre Tú subes la foto De tu mismo Facebook De tu rostro Tu rostro Frenciado ¿Qué pasó? Despierta, pelado, loco ¿Cómo veo yo? ¿Cómo veo yo? No sé nada ¿Qué le voy a hacer nada? Mi rostro Todo avaliado Bueno, hermano Esto ha sido el final Cuéntame al final Porque tú apenas comienzas Ahora lo que ando ya más La pregunta De mi hijo de hoy Es ¿Por qué cuando tú ya Te mando una foto Encuera O Vamos a suponer Ustedes saben Me pide mami Dame una foto así 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 Para donde la mandó la idea Porque me voy a ir Chate ¿Te voy a estar por ti? Sí, lo que sé es para que yo Es que ponete de Cuba Cuando está subiendo foto Al Facebook Falleteo de la llave ¿Esaína qué, Fren? No, ¿por qué lo hacen? Ver cabecito ¿Por qué nomás lo hacen? Cuando se dan con la llave Eso vale verga Eso no hay ahí Esaína de como Yo no entiendo Que hay gente rara aquí En Panamá, loco Aquí hay un fronco de Cuba Por fan, hay que matar a los gastos O cual, hermano Es que se pegan de lado Que ya tengo en laio Y me apoyan así ¿Qué pedesos, payo? No le hagas a vivir Ay, ya está, vida Lo que es más serio Eso no se puede Cambiando de tema Aquí hay chiquillo Tiene asaño Tiene al agua Tiempo en acá arriba trepado Sí, ¿qué? ¿No va al agua? A la moñita La, 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 la Ok Quiero que me digan algo ¿Quién de las parándulas Es esto? ¿Oyeron? ¿Quién? ¿Quién de las parándulas? ¿Quién de las parándulas? ¿Quién de las parándulas? ¿Quién? ¿Quién de las parándulas? ¿Quién de las llamadas? Entref singing ¿Quién de las parándulas? Quiero poder conversar Es tanto, es tiempo A los ll Syncios Y ahorita Ya estamos llegando Alguien Bueno ¿Qué dices? Vamos para la cueva Para la cueva, hijo Para la cueva, hijo Para la cueva, hijo, pues Ok Estamos aquí en la isla de Cameron En la islita, el hotel está por allá Vamos a mandarle un rifle a todos los frenes A toda la banda, hijo, hijo Vamos caminando para la casa Yo no me quiero ver, no me hay ganas de sorpresa Yo ya traería en esta situación, ya es hora, papá Vamos para Juandilandia Me dice el otro mequetrefe Juandillas.com Porque yo soy ingeniero Mándalo, estoy Mándalo, de la banda, yo estoy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.